Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Ha llegado el momento de ponerse a bailar, todo el mundo mueve el cuerpo, el desmayo hay que formar. Las mujeres en la fiesta no lo pueden soportar, es que estamos muy calientes y te vamos a contagiar. Hay una rara enfermedad que se llama punta tiki, es difícil de curar, ya verás mami riki. Si lo quieres conocer, solo tienes que ceder, mueve el cuerpo con estilo y no podrá retroceder. Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Punta, punta caliente para entrar en ambiente, que sabroso se siente cuando baila mi gente. Haciendo el contacto Tú sabes quién te canta Somos los impactos Así es, aquí estamos otra vez Poniendo la candela, mami Uno, dos y tres Esto es como es Menea la colita Menea la colita Pero como la del pez Levantando las manos Haciendo el contacto Tú sabes quién te canta Somos los impactos Levantando las manos Haciendo el contacto Tú sabes quién te canta Somos los impactos Punta, punta caliente Para entrar en ambiente Qué sabroso se siente Cuando baila mi gente Punta, punta caliente Para entrar en ambiente Qué sabroso se siente Cuando baila mi gente Con caición de ahí Porque siguen a más Qué sabroso se siente